A pesar de que el consejero portavoz Leandro Esteban asegura que la instrucción que plantea el despido del 80% de los interinos que trabajan para la administración regional se ha suspendido, los trabajadores de la Junta de Comunidades exigen la anulación oficial de la misma y la certificación por escrito de esta decisión, aportando todos los detalles y matices que pudiera haber. En Albacete, la biblioteca pública de la calle San José de Calasanz se ha convertido en el punto de encuentro de todos los empleados públicos que ven peligrar su puesto de trabajo. Que cede un poco esta ambigüedad, esta desazón que tenemos, esta inquietud que va repercutiendo, estamos más cansados, más nerviosos y si saben incluso muchas veces qué medidas tomar y a qué enfrentarnos, porque no sabemos muy bien, no se concreta nada y queremos saber eso, solamente que se concreta este desmentido. Por otro lado, los sindicatos están advirtiendo de las presiones y amenazas que se están produciendo en los centros de trabajo para que las protestas o las acciones de información sindical no tengan lugar en las instalaciones, como recogen los derechos sindicales. Decidimos, frente a una actitud, yo creo que bastante autoritaria de la Junta, realizar las concentraciones fuera. Y sí que podemos avisar que hemos tenido tanto la presencia de la policía como la visita también de policía para ver si aquí teníamos previsto o si iban a realizar algún tipo de actividades que se saliese de la legalidad. Intentamos ser muy cuidadosos porque sabemos que ahora mismo depende sobre nosotros, los interinos, y también sobre los trabajadores, posibles sanciones que no queremos tampoco que se nos apliquen. En Castilla-La Mancha son en torno a 40 los trabajadores interinos de las bibliotecas públicas, tres en la de Albacete. Este viernes se les han unido en la protesta a los empleados en la dependencia de la provincia que se encargan de valorar los casos de los solicitantes de ayudas y que alertan de un deterioro preocupante de este servicio, que se agravará con el despido del 50% de sus trabajadores si no se confirma la retirada de la instrucción para la rescisión de los contratos a los interinos.